Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama, que me decía, que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, revigente, mis ojos son, y texto, te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama, que me decía, que me decía. Destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, revigente, mis ojos son, y texto, te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama, que me decía, que me decía. Ay, 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 ya lo sé, y también te querré, y también te querré.